Entonces, voy a necesitar a alguien que esta noche se enamore, se enamore simbólicamente. Entonces, a ti, por ejemplo, ¿te parece bien? Mira, ahí lo voy maligado. Entonces, toma una, coge una caneta por ahí que no llego. Mírala, dime si te gusta esa, la quieres cambiar. Esa está perfecta, bueno, entonces déjala por acá. Y ahora dime, dime cuántas oportunidades, por ejemplo, en realidad, cuántas oportunidades me das para localizar la carta. El juego se llama, antes de nada, el juego se llama el juego de las tres oportunidades. Entonces, dime cuántas oportunidades me das para adivinar la carta. Bueno, yo lo voy a hacer con tres, yo lo voy a hacer con dos. Te he dejado ahí que es nuevo, el juego es nuevo. Bueno, voy a ella. Te lo voy a ella. ¿Tú tienes una carta ahí? Aquí no, la tengo ahí. O sea, que la tienes en la cabeza, yo me estás pensando en ella. Yo voy a mezclar un poco. Mira, un segundito, dime solamente el ar de diamante, ¿es la tuya o no? No. ¿Estás pensando en una? ¿El ar de diamante? No, no es. ¿Cómo? Es que no era, no era esa. ¿El ar de diamante? No. ¿Cómo? Que no es. ¿Esta cuál es? El ar de diamante. Ah, esa sí, esa sí. Que no es la tuya. Ah, bueno, eso me importa un carajo. Me digo que más o 34 años engañado, ¿no? O sea, que es el ar. Este es el ar de diamante. Que no es la tuya. Ah, bueno, pero tengo dos oportunidades más. Esta es la primera. Pues como me ha dado tres. Esta no es, esta no es. Bueno, pero no pasa nada, mira. Porque yo corto, recorto y cuadricorto. Y no te lo vas a creer. Ar de tréboles. Esta es el ar de tréboles. Digo la tuya ahora. La mía no es. ¿No es el ar de trébol? Bueno, no pasa nada. Porque tengo una segunda, no tercera, porque esta es la última, ¿no? Entonces corto, cuadricorto y recorto. Y no te lo vas a creer. Ar de corazones. No. ¿Tu cátero es un as? No. Pues yo, parame. Que me embalo, me embalo, me embalo. Pensaba que ibas de esta. ¿No es esta? ¿Verdad? Bueno, decía Ocíncer que cuando alguien se enamoraba, la pasión, la emoción, el sentimiento es tan fuerte, es tan grande, que parece ver la carta en todas partes y en ninguna. Él hablaba de mujeres, ¿no? Cuando alguien te enamora, la pasión, el amor, es como verlo en todas partes y en ninguna. Yo sé que tú has elegido el as de picas, pero escúchame, 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 porque el as de picas es la última carta que falta por venir. Pero, te ha parecido ver otra que no es el as de picas, te ha parecido ver la carta que representa la baraja, el amor. Te ha parecido ver una dama, de corazones, ¿cierto? Esa es la que te ha parecido ver. Pero cuando uno se enamora de Cícero, es como verla en todas partes y sin ninguna. Fíjate bien. ¿Izquierda, derecha o centro? Izquierda. ¿Dama D? Corazón. Es como verla en todas partes y en ninguna. ¡Tarán! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dicho derecho o centro? Que sería como verla en todas partes y en ninguna. Y ya me estoy bajando mal. Pero, escúchame, escúchame. ¿Qué hubiera pasado si me hubieses dicho derecha? Que sería como verla, señala tú misma, en todas partes tienen, ¿no? ¡Pero, pero, pero, sería como verla en todas partes y en ninguna! Mira, vamos a ver, mira, 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 yo puedo mezclar, y cuando mezclar la baraja y aún así sigo viendo damas, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? A ver. Claro, claro, también decía O'Fincher que las ilusiones duraban poco tiempo. Decía O'Fincher que duraban muy poco tiempo. Y cuando las ilusiones se iban, volvían a la realidad, la realidad o la experiencia vivida una única vez. Ah, sí, en cuanto a estas, que es el recuerdo, siguen siendo y serán el ar de corazones, el ar de treos y el ar de paz. Gracias. Gracias.